¿No puedo hacer algo más, mamá? Sigue con eso. Ok. ¿Quién está ahí? ¡Ah! Hola, Justiz. ¡Oh! ¿Estás atorado? Espera, yo te libero. Eres libre. Oye, camina. Busca a tu papá y a tu... ¡Mamá! El río nunca se debe tomar a la ligera. Darlo más cuidado. ¿Cuál es el problema? Papá, genrieta de todo el corral es la peor. ¿Ayer dijiste que Fran malapata era la peor? Ella solo tiene una pata. No tienen que caerte bien, Arlo. Solo tienes que alimentarlas. Ya está hecho. Esto va a evitar que esas criaturas se roben la comida. Critiqué este silo 100% a prueba de ellos. Pon tu marca ahí, Henry. Lo ganaste. ¡Sí, papá! ¡Hazlo! ¡Que espera! ¡Sí! Solo si su mamá lo hace primero. Si alguien se ha ganado una marca entre nosotros, es ella. ¿Está tu marca más alta que la mía? ¿Qué? No. Solo es el ángulo de la roca. El ángulo es... Ya tranquilos, no es tan sencillo. Tienen que ganarse su marca haciendo algo grande por algo más importante de ustedes. Muy pronto los tres pondrán su marca. Y ya quiero que llegue ese día. ¡Gracias!